Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. Las autoridades del departamento de Arauca desarticularon el cartel del queso, dedicado al contrabando del mismo. También se logró la captura de cuatro personas durante el operativo. La Fiscalía General de la Nación, Policía y el Ejército Nacional lograron desarticular el cartel de los quesos y capturar a cuatro personas. Más de 100 toneladas de queso han sido incautadas. En las últimas horas se celebró un operativo entre la Fiscalía Seccional de Saravena, adscrita a la Dirección Seccional de Arauca, en asocio con la Policía Fiscalía de Anera, un operativo que permitió la captura de cuatro integrantes de una organización delincuencial denominada Los Suizos. La cual se dedicaba al contrabando de queso. Estas personas se dedicaban a ingresar de manera ilegal el queso proveniente de la República de Venezuela para ser distribuido al interior del país, especialmente a queseras en la ciudad de Bogotá, distrito capital. El director seccional de Fiscalías en Arauca aseguró que el queso era reempacado y se rompía la cadena de frío. El ingreso a este país se hacía de manera ilegal y violando todas las normas sanitarias e higiénicas que implica la manipulación de este alimento. Era reempacado y se rompía la cadena de frío, con lo cual se colocaba en riesgo grave la salud de los consumidores. Estos sujetos fueron llevados ante el Pueblo de Control de Garantías, en donde se les imputaron los delitos de favorecimiento al contrabando, concierto para delinquir, para cometer delitos de contrabando y corrupción de alimentos. Fueron cobijados con mirada de aseguramiento de detención intramural. El comandante del Departamento de Policía de Arauca confirmó la captura de cuatro personas que se dedicaban a ingresar queso de contrabando. Contrabando de queso aquí en el departamento, lo que es el equipo de policía judicial de la Policía Fiscal Habanera, en articulación con las fuerzas militares, logran la captura de cuatro personas que hacían parte de una banda delincuencial dedicada a esta actividad criminal. Estas personas aceptaron cargos en el momento que se materializaron las órdenes judiciales de captura y nos quedan pendientes aún dos más de esta estructura criminal que esperamos poner a buen recaudo de la autoridad judicial lo más pronto posible. Es de destacar que frente a esta actividad, ya nosotros como Policía Nacional se ha logrado la incautación de más de 16 mil kilos de queso durante el presente año, pues que dejan ganancias de más del 700%. Eso es básicamente el reporte importante que tenemos y pues continuamos con las actividades de aprehensión que se realizan aquí en la jurisdicción de Arauca. El alto oficial manifestó que el queso era de la hermana República Bolivariana de Venezuela y era transportado en canoas a través del río Arauca. Como ustedes saben, tenemos una frontera muy porosa, lo que ellos pasaban era el queso a través del río en canoas, de una vez ingresaban aquí en territorio, eran llevados a ciertas plantas tratadas para producir el queso, pero eran de manera muy artesanal y obviamente pues no cumplían con las normas sanitarias. Al parecer la guerrilla del ELN estaría detrás del contrabando del queso. Sabemos que el ELN ha estado siempre detrás de cualquier situación que genere finanzas criminales, entonces esto no se descarta, sabemos que no solamente es el ELN, sino también los grupos armados organizados residuales de las FARC. Las autoridades del departamento de Arauca encontraron varias rutas por donde era transportado el queso. No es solamente el municipio de Arauca, también se encontraron otras rutas donde ellos estaban realizando el ingreso de este queso, aquí en el municipio de Arauca también, por el sector de Saravena, pero aquí hay que destacar es que hubo un trabajo coordinado desde la Fiscalía General de la Nación, que permite dar una respuesta, digamos, al llamado de las personas, de los mismos comerciantes, de este producto que legalmente se dedican a esta actividad comercial. Los capturados aceptaron los cargos que se le imputaron y fueron enviados a la cárcel.